Los jueces cha-cha-cha Tenemos reglas pa' ustedes cha-cha-cha No puedes masticar el chicle cha-cha-cha No puedes usar teléfonos No uses teléfonos Las reglas cha-cha-cha Tienes que usar el baño Si estás aquí con tus novios Tengan respeto para todos No puedes gritar Hay todas las reglas que tenemos Hay todas las reglas Estamos listos para los videos ahora Como me dijo Veremos los videos Están listos KILLED IT!